antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos yo soy el chaca adiós qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos vamos a comenzar con este vídeo tenemos aquí el nuevo sorteo de la chevra 3 y el golem este sorteo sale el viernes así horas 7 pm méxico para que lo estén esperando va a ser un sorteo muy interesante aquí tenemos todas las imágenes filtradas tenemos algo en black forest este está algo bueno tenemos la chevra 3 legendaria que los hace como lava o los hace calabacilla y tenemos más este más imágenes del golem que ya han pasado en las páginas de garena también aquí lo podemos ver ya estando en el lobby lo que viene siendo el gol en black forest y esa viene siendo la primera de las noticias aquí en este vídeo la segunda amigos es el evento de makaros este evento va a ser muy parecido al evento de nicolai nos vamos a meter al multijugador a lo que viene siendo el battle de royal y nos van a dar así como unos minoculares cada vez que juguemos en vez de cascos o soldaditos como en el evento de nicolai y vamos a ir desbloqueando todas las áreas como pueden ver aquí y ya hasta el final nos van a dar esta arma que es la m4 la m4 ahorita voy a ver cómo se llama feral stripes o algo así se llama y bueno eso viene siendo la segunda noticia el evento de makaros este creo que llega hoy o llega mañana para que estén muy atentos va a estar muy entretenido como el evento de nicolai y bueno vamos a la siguiente filtración amigos que digan la siguiente noticia es acerca del campeonato mundial de code mobile este campeonato mundial ya lleva un poco de tiempo y creo que ya están tardando bastante pero bueno ya sale el nuevo trailer aquí lo están viendo nuevo trailer este nuevas competiciones nueva fase ya estamos en las últimas fases me parece que te dan armas o cosas y te pones a ver el campeonato mundial en vivo que lo van a pasar me parece que en youtube no sé qué en qué canal pero bueno aquí tienen hasta las fechas y todo para que lo puedan ver me parece que nos van a dar algo de recompensas por tan solo verlo y bueno amigos este ahora sí la filtración de la temporada número 11 solamente tengo esta filtración y bueno esto es el mapa de dom y bueno también como les digo puede que venga para la temporada número 11 pero se ha filtrado que viene dentro de los archivos del juego el nombre de dom del mapa de don así que es muy probable de que llegue este mapa para lo que viene siendo la temporada número 11 si tú no lo conoces aquí te paso este gameplay es del modelo warfare 3 y vamos a checarlo para que tú lo lo puedas ver y puedas este checar cómo es este mapa aquí vamos a verlo un poco vamos a ver este gameplay de cómo es el mapa de dom y como les digo este no está totalmente confirmado pero está en los archivos ya del juego de hecho la imagen no la pude pasar porque ya no la encontré así que bueno es algo que está casi confirmado ya vamos a tener este mapa para la siguiente temporada aquí lo pueden ver y bueno amigos yo soy el chaca espero que les haya gustado el vídeo me acabo de levantar si escuchen así un poco la voz media extraña y bueno suscríbanse al canal nos estamos viendo en el siguiente vídeo y compartan los vídeos y gracias por las visitas hasta la vista amigos adiós